Hola, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend. En esta ocasión vamos a intentar terminar la fase Elite donde nos esperaba Origin Kyogre. Para ello lo que voy a hacer es, aunque baje un poco el poder, voy a modificar a Arceus. Lo vamos a poner en tipo eléctrico para poder tener así, digamos, una pequeña ventaja. Aunque, como veis, rebajemos el poder y vamos a ir, como digo, al modo aventura. Y vamos a ir, como digo, al modo aventura. Después vamos a ver cómo obtener a Mega Hengar y también vamos a, si no tenemos, por ejemplo, a Celery o lo tenemos en bajo nivel todavía, vamos a ver un digno sustituto, tanto para el World 2 como para el Monster Rear. Bien, pues, como he dicho, bienvenidos a todos. Soy Oscar Game y comenzamos. Bien, ya estamos en el modo Elite, como podéis ver, y vamos a intentar pasarnos esta fase donde veis que está Origin Kyogre. Vamos a entrar, vamos a entrar, llevo a Arceus, lo he puesto eléctrico, lo hemos visto al principio del vídeo, llevo a Dulce Nullar y llevo a Charizard X. Vamos a ir demilitando poco a poco, ahí vemos que tenemos skill eléctrica ya con Arceus. Y vamos a hacer esa intentona de esta manera para acabar con, como digo, Origin Kyogre. Ahí utilizamos la habilidad eléctrica y aquí tenemos ese Origin Kyogre que lo primero que vamos a intentar es eso. Y ahí vamos a ver la skill eléctrica, creo que ha fallado, nos ha conjugado prácticamente a todo el grupo. Lo que voy a hacer es quitar del medio a ese suico y vamos a intentar que Arceus en tipo eléctrico, utilizando sus habilidades eléctricas, pues, nos ponga un poco más fácil la vida. Vamos a intentar dormir a ese Origin Kyogre. No hemos tenido suerte, no hemos tenido suerte, iba a lanzar su habilidad, ha acabado con Arceus, pero vamos bastante bien. Y ahí está, vale, ahora sí, lo importante que hace un pequeño tipo. No hemos conseguido todas las estrellas, pero hemos conseguido lo que es pasárnoslo, todas las estrellas. Hay que tener un poco más de poder, pero hemos conseguido, digamos, acabar con ese Origin Kyogre. Y algo de recompensas vamos a obtener, no vamos a obtener las recompensas con todas las estrellas, porque nos han faltado algunas, por ejemplo, aquí. Aunque podemos configurar, digamos, un poco el equipo, para ver si conseguimos esas estrellas. No sé, no sé, es el siguiente eléctrico que tengo, pues, el siguiente eléctrico que tendría es Electivire, vamos a intentarlo con este equipo. No tenemos todo el poder, pero llevamos a Arceus eléctrico, lo cual, a lo mejor, nos da esa posibilidad. Luego ya, vosotros subiendo un poco de poder, pues, y yo también, pues, se acabará consiguiendo esa apreciada tercera estrella. O la cuarta, mejor dicho, vamos a hacer la habilidad eléctrica de Arceus. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es debilitar a... Bien, nos hemos quedado ahí solo con ese perfecto. Ya estamos en la fase 2, ya está en la complicada. Vamos a ir debilitando todo lo posible al equipo que es perfecto, va a quedar solamente ese circuito, lo cual nos va a venir muy bien. Como veis, ahí sí hemos conseguido todas las estrellas y no tenemos el poder recomendado. Como veis, obtenemos esas gemas que no habíamos obtenido antes. Bien, ya estamos en esta segunda parte de cómo conseguir a Mega Gencar. Para ello, nos vamos a la pestaña de evolución y nos va a decir que necesitamos felicidad un 30%. Las Mega Piedras de evolución, 150, las tenemos. Y Misterietone, 60. Como os está saliendo aquí en la parte derecha, Las Mega Piedras de evolución, las podemos ir consiguiendo en el World War 2 y distintas fases, sobre todo en el World War 2, si sois B, pues también con privilegios B o gastando diamantes, según el nivel de B que tengáis, pues también las podéis ir consiguiendo. Y las Misterietone, como estáis viendo aquí, por ejemplo, las podéis conseguir en esta fase Elite y necesitáis 60% y como veis yo tengo 76%. Una vez cumplido todos estos requisitos, pues podremos evolucionar a Gengar a Mega Gengar. Vamos a evolucionarlo entonces, una vez explicado cómo lo podemos conseguir. El Mega Gengar es un pokémon debilitador que sí nos puede servir, digamos, para el Monster Río y el World War 2 bastante bien. Aquí tenemos ya el Mega Gengar. Lo más interesante son estas dos skills, ¿vale? Doom, que va a debilitar el ataque y la defensa de los enemigos un 30%, ¿vale? Sobre todo lo que nos interesa es que debilite esa defensa un 30% y luego al contrario que Gengar, pues tiene Tóxico, que nos va a ser bastante útil porque va a estar infligiendo daño durante 5 turnos y el daño va a ser, ahora mismo en el nivel que está, pues de un 6% del pH máximo cada turno de esos 5 a un enemigo. Con lo cual para, digamos, el World Boss de lunes a viernes viene muy bien y para el Monster Río, pues también vendría muy bien acompañado de otro pokémon que vamos a ver ahora que es perfecto para el Monster Río si tenemos aceli en bajo nivel y acompañado también de un pegador bastante duro. Bien, pues esta es la recomendación de para Mega Gengar donde la podemos usar, donde puede ser útil y creerme que lo voy a probar cuando sea medianamente competitivo para esa zona Mega Gengar, pues vendría bastante bien. Bien, y la última parte del vídeo, como digo, si tenéis todavía a Celebi yo lo he conseguido hace dos días, gastando diamante en el evento de Celebi a Celebi ha llegado, para que os entendáis, pues si todavía lo tenéis bajo un sustituto medio digno, tanto para el World Boss como para el Monster Río es Acerbor, ¿vale? La naturaleza perfecta para Acerbor sería la Tímida o Tímida que nos va a bajar ataque y nos va a dar velocidad esta sería la segunda mejor naturaleza que podemos tener por supuesto, las habilidades que le debemos sacar primero sí o sí que es esta, el Speed Boss y en cuanto a los atributos lo primero que se debería sacar, ¿vale? sería la velocidad, ya no he tenido esa suerte y después los demás atributos que debemos sacar así como está con el rayo deben ser la vida, el HP, la defensa y la defensa especial junto con la velocidad como veis el ataque se me había desbloqueado pero le he quitado rayo, esa no me interesa las que interesan son como digo, la vida, la defensa la defensa especial y sobre todo la velocidad después lo siguiente sería las pasivas skills desbloquearlas todas ya hay un vídeo en mi canal de cómo se desbloquean y irle poniendo skills pasivas y irle bloqueando por ejemplo sobre todo todas las que podamos de velocidad y o bien nos centramos en que vaya ganando vida bien nos centramos como digo en que vaya ganando vida con el healin más alto que haya que yo creo que tengo healin 5 creo no estoy muy seguro ahí lo tenemos healin 5 y no nos interesa para nada subirle el ataque ni el ataque especial no se trata de eso le podríamos poner defensa defensa contra el fuego o le podríamos poner también esto que decaiga el el ataque de los enemigos un x% pero lo interesante es combinar el healin con el flora healin vale y va a ir recuperando más vida y cuál es la importancia de hacer gore y por qué ponerle vida defensa y velocidad pues todo se debe a esta skill vale que va a reducir el daño que cause un enemigo en un 70% por eso digo que es digno para el gorbos y para el monster rio sobre todo para el gorbos de lunes a viernes y para el monster rio es bastante útil lo acompañamos de dos buenos pegadores por ejemplo y vamos a hacer bastante daño y vamos a conseguir bastantes cosas o lo combinamos con un buen pegador y con un hengar que puede hacerle tóxico al rival le puede seguir bajando la defensa lo combinamos con otro debilitador más aparte de con hacer gore y llevando un pegador bastante contundente podemos hacer bastante daño tanto en el gorbos como en el monster rio bien pues esto era todo lo que quería mostrar por el video de hoy espero que os sirva yo os digo el hacer gore viene bastante bien de mientras no tengamos a ese celiby en perfectas condiciones y si acompañamos tanto hacer gore como celiby con hengar y luego con un pegador bastante bueno sobre todo para los jugadores free to play es decir que no pueden o no quieren ser un big extremadamente alto ni gastarse un pactón en este juego pues un equipo muy bueno sería hengar hacer gore y luego un pegador fuerte como puede ser Zeus como puede ser parquea si os ha salido charizaré y si lo tenéis muy bueno también puede servir cualquiera que haga bastante daño y que nos hayamos centrado en que sea rápido y cause más daño habiéndole puesto las skills pasivas bien pues esto es todo por el video de hoy espero que os sirva espero que os haya gustado ya sabéis dudas sugerencias preguntas lo que sea en los comentarios o bien en el twitter que está apareciendo aquí a la derecha si os ha gustado dejar un like apoyar esta serie y este canal y por supuesto suscribiros para estar al tanto de todas las novedades bien pues hasta el próximo video